con mucha experiencia en comando y que lo ha hecho bien en todas las direcciones que le ha tocado comentar y a ustedes pedirles que le den todo el apoyo en esta gestión para que nuestra Policía Nacional pues siga avanzando y salgamos bien de esta misión. Así que, don Mario, muchas gracias. Gracias, gracias. Bien, queremos en esta mañana dar las gracias a nuestro señor director general de la Policía Nacional, Mayor General Licenciado Euron Sánchez, por nuestra designación al frente de esta dirección regional. Haremos todos los esfuerzos posibles por enfrentar la lucha en contra de la delincuencia, la violencia, la ratería, el delito común. De tal manera que esta sociedad siga respirando un clima de paz, de tranquilidad, de sosiego. Haremos un trabajo apegado a lo que es ese encuentro con los líderes comunitarios, con las juntas de vecinos, con toda la sociedad en sentido general, incluyendo lo que son los comerciantes, los industriales y la mujer. De tal manera que podamos ser respuesta de solución, que demanda, lo que requiere, lo que pide esta importante ciudad de San Juan de la Marrón. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga. Amén. Amén.